La pandemia del coronavirus, una serie de recientes terremotos y las cada vez más activas temporadas de huracanes están impulsando a las autoridades de Puerto Rico a resolver el problema de la ausencia de nombres y números de calles. Más de 300.000 hogares en la isla no tienen una dirección formal. Para encontrar una residencia o algún negocio, las direcciones pueden incluir referencia a un árbol de mango, una panadería o una casa de cierto color. A veces, incluso, los servicios de mapas de Internet fallan. Sin una dirección formal, los socorristas no pueden encontrar a la gente rápidamente o entregar suministros básicos. Tener información de la calle y tener información de lo que es el número de la casa es crucial. Es crucial para los servicios de emergencia. Es crucial para que te entreguen una pizza. Es crucial para cuando tú estás haciendo turismo. Todas estas cosas son importantes porque la dirección es hoy en día lo que lleva a lo que nosotros llamamos los procesos de geolocalización. Raúl Ríos dirige ICASAPR, un grupo sin fines de lucro que busca estandarizar las direcciones en la isla. Los 78 municipios de Puerto Rico y docenas de agencias gubernamentales todavía utilizan bases de datos separadas que utilizan diferentes nombres para la misma calle. Cándida Díaz, residente de Caguas, reconoció el problema. Bueno, te voy a ser sincera. A mí no me preguntaban porque yo siempre los votaba. Tenía que llamar a mi hija. Díaz, díaz, porque yo no sé lo que estoy diciendo. ¿Eso le mandó mandado para otro lugar? Le mandaron para otro lugar, sí. Sí, el Iza era el que los traía. Sí, es verdad, verdad. Hace cuatro años, un niño falleció en San Juan porque a una ambulancia le tomó 15 minutos encontrar un complejo de departamentos que no tenían direcciones uniformadas. De acuerdo con Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencia y Profesionales de Seguridad. Anne-Marie García, Associated Press.